Bueno, Lucía Joaquín, se viene Íntimo y Secreto, queremos saber todo. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar? Se puede, porque es Íntimo y Secreto, no se puede contar. Nada me van a contar. No, bueno, Íntimo y Secreto sí es el nuevo show y concierto que vamos a hacer a partir del jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Opera Alliance. Y bueno, es un poco la escenografía, estamos recreando el lugar donde se inició Pimpinela, que era nuestra casa en Montserrat, que tenía todas paredes de ladrillos y ventanales muy grandes de madera. Y después pasó a ser como la guarida de las distintas escenografías de nuestros espectáculos. Mudanza, estaciones, aeropuerto, viejo bar. Y bueno, eso va a ser un poco Íntimo y Secreto. Vamos a contar la trastienda, vamos a contar dónde salieron las canciones, las historias, cómo ensayábamos, cómo surgían las cosas nuestras personales y profesionales también. Que seguramente va a ser la historia de muchos, ¿no?, que arrancan de esa manera. Porque Pimpinela no estuvo siempre allá arriba. ¿Algún momento arrancó este proyecto? No, arrancó ahí, arrancó ahí. Ahí tiene como una pequeña tarimita, tenía nuestra casa, donde cuando llegué yo una tarde con el tema compuesto de Olvida, me pega la vuelta y Lucía empezó, volvía ella de su clase de teatro y empezó a actuarlo y nos empezamos a divertir y a reír. Bueno, así fue el arranque, pero a diferencia de otros artistas, y eso lo decimos no con orgullo, ni para bien ni para mal, tuvimos mucha suerte porque lo primero que nosotros ya mostramos que fue ese concepto cuando lo creamos, que fuimos, me acuerdo, tuvimos una entrevista en una compañía de discos, les pareció, dijeron, qué raro lo que cantan, me gusta mucho la imagen, me gusta, pero qué raro esto que cantan. Bueno, pero igual alguna vez nos contaron que dijeron, no, esto no va a funcionar. Por supuesto, ese señor dijo, pero cambien de estilo, y lo que hicimos fue cambiar de señor, cambiar de productor, y bueno, y fue rápido, a eso me refería Walter, que fue todo rápido, no tuvimos que hacer a lo mejor todo ese camino que hacen las bandas, ¿viste? Yo ya lo había hecho, fue cortito para la nena. La privilegiada fue ella. Obviamente, yo venía con nueve años de mi grupo trabajando y luchando y para decidísimo porque fue lo que me dio mucho conocimiento y aprendizaje y de valorar también lo que luego se dio rápidamente. ¿Siempre recuerdan esos comienzos? ¿Siempre tienen presente el comienzo de Pimpinela, de este dúo de hermanos que llamaron la atención, que se ganaron el cariño de la gente rápidamente, del público, los éxitos, los discos de oro, las giras internacionales, conquistar otros públicos? ¿Qué les pasa internamente? ¿Son de hacer retrospectiva habitualmente, cada vez que montan un espectáculo, recordar esos comienzos en donde todo era un sueño y hoy ya es más que una realidad? Sí, yo creo que, pero no es una cosa de ir para atrás como de melancólicos o de añorar tiempos mejores, no, es simplemente como para ser conscientes de todo el camino que recorrimos y del que seguimos recorriendo. Entonces nos da como una sensación de profundo agradecimiento por todo lo que nos está pasando y porque sigue habiendo gente que quiere ir a comprar una entrada para ir a vernos acá en España, en Estados Unidos, en México, o sea, en lugares que decís, qué increíble. Pero lo que hacemos es, sí, somos muy agradecidos con la gente que nos apoyó en el principio, con la que nos ayudó y con nosotros mismos. Yo creo que una persona que tiene presente su pasado y su infancia o su crianza o su familia de origen también es una persona que tiene más posibilidades de atraer cosas buenas, ¿no? No hay que perder de donde uno viene. Y pasa que la canción de Pimpinera es como Cambalache, que parece que fue escrito hoy. Y sin embargo es un tema de hace años. Olvidame y pegar la vuelta es una historia que hoy, ayer, para adelante, siempre va a quedar. Son canciones que se identifican todos. Eso lo decimos también, a veces me surge a mí lo que acabaste de decir espontáneamente en algún show porque escuchamos a la gente cómo reaccionan en temas como Valiente o Ahora decide o Olvidame y pegar la vuelta y entonces yo digo, pensar que estas canciones tienen algunas casi 30 años o 30 años, ¿no? Y con tantos cambios en el mundo y avances tecnológicos. Sí, tiene celular niña. Y con tantas, este, internet y todo, esa esencia del ser humano, ¿no? Seguimos padeciendo y alegrándonos de las mismas cosas y disfrutando y buscando el compañero y la compañera y odiándonos por celos y por... Es lo mismo. Y bueno, y creo que ahí está un poco el secreto, ¿no? En que por más que el tiempo pase, sentimos todos de la misma manera. Van cambiando la forma. La mujer no es la misma hoy en día que en los 80. Los hombres tampoco estamos un poquito desorientados. La mujer ha sido, es la protagonista de estos tiempos. Pero más allá de la forma, el contenido es el mismo. ¿En qué hemos cambiado los hombres? ¿En qué hemos cambiado los hombres? Claro, hablamos ahora, los de ahora. Bueno, los hombres... ¿Qué ves? ¿Qué observás? No, noto que nos cuesta mucho el cambio, ¿no? Nos cuesta adaptarnos a esta mujer fuerte, potente, que actúa como un hombre, es decir, y... ¿No? Y es. Ahora después va lo tuyo, después va tu descargo. Como un hombre absolutamente independiente, que de repente... Es un poquito machista. No, bueno, en el machismo no hemos cambiado. Seguimos siendo machistas porque pertenecemos a una cultura hispana, latina, machista. Somos el sexo fuerte. Eso ya no lo sé, somos el sexo fuerte. Más o menos. Digo que no, cada vez. Más o menos. Pero creo que el cambio mayor lo ha dado la mujer, ¿no? La mujer con ocupar un sitio bien merecido. Y los hombres, bueno, justamente por ese machismo cuesta readaptar toda una cuestión cultural, adaptarse y enamorarse a esta nueva mujer que al mismo tiempo reclama por qué el hombre no sube más compromiso. Y bueno, porque hay muchos que están metidos abajo de la cama todavía tratando de recuperarse de esta nueva mujer tan potente, ¿no? Y vos, Lucía, entonces, ¿qué tenés que decir en pos de las mujeres? No, yo no creo ni en el machismo ni en el feminismo. Yo creo que antes estaban desequilibradas las cosas. Antes el mensaje que les daban a nuestras madres o nuestras abuelas eran que tenían que estar en la casa y que tenían que crear a sus hijos y atender a su marido. Más allá que el marido le pegara, la golpeara, o fuera infeliz, o tuviera 14 amantes. Ese era el mensaje latino, popular, años atrás. Entonces, después la mujer se dio cuenta que no, que no tenía por qué bancarse a un tipo que le metía los cuernos o que le pegaba, o que la maltrataba, o que no la quería, que no la cuidaba, que ella también tenía derecho a estudiar, a formarse, a crecer un poco más como persona, como mujer, y que también era capaz de crear a sus hijos y atender su casa. Simplemente eso, se pudo salir del cascarón y el tipo, bueno, el tipo que es inteligente, que es sensible, entendió esto y acompañó a la mujer en este proceso de crecimiento. Y el que no, se quedó brindando por, no sé qué, por el machista empedernido. O sea, no, no, es otra historia, otra mentalidad, otra educación. Y en eso ayudó seguramente las canciones Bim Pinela, ¿no? Muchas a decir, esto es así, porque en los recitales hay revanchas. Sí, sí, en los recitales, sobre todo en los 80, bueno, ahora también la gente se divierte mucho y algunas también sufren con las canciones por ahí de antes y le está pasando o con las nuevas, con las historias nuevas. Pero en los 80 era una catarsis tremenda. Algunas mujeres se desquitaban en los shows y las veías enajenadas y a lo mejor volvían a la casa con ese machista que no les daba pelota o que las tenía aisladas. Y si no, a lo mejor se animaban a decirle, bueno, basta, hasta acá llegué y se terminó. Pero bueno, eran otras épocas y ahí estaba yo como la heroína con el traje de la novena. Súper, súper lucía. Lo que ella no sabe es que a pesar de los cambios, esa mujer todavía existe. Sí, claro, el hombre también existe. Existe, existe ese hombre así, eso que parece del siglo pasado, que es de hecho los 80 del siglo pasado, pero todavía existe y no solamente en Argentina, en España, en infinidad de países que recorremos y que vemos que hay muchas generaciones nuevas que toman esto con mucha diversión y con onda, qué sé yo qué, pero hay mucha gente que sigue sintiendo que a través de repente, bueno, de la música, que está bien, en este caso de la nuestra, de las letras, de las canciones liberan una parte sometida de ellas mismas, porque es así, porque los cambios históricamente son periodos muy largos, digamos, un tema cultural no cambia en 20, 30 años. El otro día la veía a Lucía en un programa de espectáculo y decía, hoy con las historias que vemos en la tele, Joaquín puede hacer cinco discos en una noche más o menos. ¿Pasa eso? Sí, yo creo que sí, yo creo que un poco se les va la mano, ¿no? Tienen a la cámara de televisión como si fuera un psicoanalista, un terapeuta y cuentan cosas que yo a veces estoy en mi casa y digo, ¿cómo puede ser que esta mujer cuente esto? ¿No tiene hijos? Las primas, la abuela en la casa, la madre, la peluquera, o sea, la gente que lo conoce, ¿cómo sale a la calle el día siguiente? Pero bueno, son distintas formas de plantear la carrera, de plantear su vida, de plantear las cosas que pasan y sí, por eso dije que hoy, si Joaquín viera cuatro horas en intrusos... En intrusos, lo dijo el móvil, la vi, justo Lucía decía. En intrusos, con las canciones de lo que estaban hablando en ese momento entre dos personas, un trío de pareja amorosa. Ahora, Joaquín, ya se vino el tema, porque ahora es la era de WhatsApp, es la era de las redes sociales, ahora todo se dice por ahí y lo vemos todos. ¿Ya hiciste algo? ¿Ya te detuviste en eso? ¿O con esas tecnologías? No, 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 yo no soy un gran... Está aprendiendo a usar el fax. ¿El fax? Recién, yo no se usa más. Eso lo dije en Estamos Todos Locos, solo me habla por el Facebook y yo no sé ni usar el fax. ¿No? En el tema ese. Pero, no, no, es realmente muy interesante, pero es un mundo tan expuesto que a mí, por una cuestión de mi propia personalidad, no me gusta meterme, no tengo ni Twitter, ni tengo Facebook. Tenemos el Twitter de Pimpinela. El tema es el de Pimpinela que lo maneja. ¿Vos tenías, Lucía, un Twitter? Lo tenía y me borré. ¿Ah, sí? Sí. Me borré y después me amigué de nuevo. Porque en el Twitter hay que aceptar todo, ¿no? Hay quienes te quieren mucho y hay quienes... No, 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 me querían, me querían bastante. Sí, sí, pero tuvimos un problema con una cantante argentina que vive en México hace muchos años y me pareció tan desgastante todo y tan absurdo, tan ridículo la intensidad que le daba esa persona a ese medio que dije, no, están todos chiflados de la cabeza, me borré. Y ahora tenemos el Pimpinela.net, arroba Pimpinela.net, que es el Twitter oficial y que lo escribimos nosotros personalmente. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo ella, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero pongo cosas interesantes y fotos tuyas divertidas. Sí. De cuando era chico. Tengo que andar cuidándome porque por ahí... Claro, te mando al frente. Por ahí, claro, por ahí me pone cada cosa que... Como yo, ¿sabés que yo no lo reviso? ¿Por qué no? Encuentro fotos de antes... Voy a encontrar una sin barba que a lo mejor la publico, mirá, en esta semana. Sí, bueno, atentos a Pimpinela. Porque nadie lo vio sin barba. No, la verdad, yo no te conozco sin barba. Yo no me acuerdo tampoco, pero bueno. Hay una película que tenía con el grupo mío, Luna de Cristal, con Palito, cuando una que nos invitó varias veces a hacer la película con Sandrine y Marshall, que linda es mi familia, la sonrisa de mamá, vivir con alegría, bueno. Muy generoso Palito en aquellos años 70 y una de ellas justo tenía que hacer el servicio militar porque lo había prorrogado yo por estudios. Así que me tuve que quitar la barba, pero nadie se entera, parece que ese día no estuve yo, porque no me reconocía ni yo. A veces que la reponen en algún cable, en volver, por ahí digo, ese soy yo. Somos parecidos, en Sin Barba somos parecidos. Ya cuando se la deja es muy parecida a mí. ¿Se viene disco nuevo? ¿Están trabajando en canciones nuevas? Deberíamos. Sí, debería. Debería. Debería estar trabajando ya, pero yo creo que ahora cuando terminemos lo del ópera del íntimo y secreto y después la semana siguiente que también tenemos una presentación grande allí en el Orfeo de Córdoba. Ya luego viene la gira nacional, ya de festivales en el verano y ahí empiezo a tomar cuenta de los nuevos temas y de ver si realmente se va a llamar así también el nuevo disco. Depende para qué lado nos dé el tipo de canciones, pero íntimo y secreto, pues puede ser una buena idea para componer. Bueno, porque saben que CM se ve en todo el país y la gente a ustedes los quiere a lo largo y a lo ancho de esta Argentina. Te vemos en todos lados, Walter. Andamos siempre dando vueltas. Siempre nos encontramos por ahí. Siempre nos encontramos en la tele y en persona. Y en persona, es cierto. Y tienen la diferencia de saludarnos siempre. Bueno, Bimpy, nada, se termina el año, estamos en el mes de la música. Ojalá te bajen la inspiración, Joaquín, para seguir haciendo canciones exitosas y que puedan seguir disfrutando del cariño de la gente que ya se lo han ganado con tantos escenarios que les han regalado en todo nuestro país. Así que gracias por este tiempo a los dos. No, gracias a vos por esperar, que estuviste esperando ahí abajo un rato. Y bueno, los invitamos entonces jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Ópera y te queremos ver de nuevo, como año tras año, que nos traes suerte, como dice la chiqui. Soy como la chiqui del cabrón. Soy como la chiqui. Así que un beso muy grande para todos y los vemos siempre. Y genial, CM, siempre renovándose y vos siempre al frente de esto, que sos un prócer ya, ¿eh? Un prócer, un prócer. No por la edad, pero sí por la actitud, que eso es lo más importante. Apoyando siempre la música, la buena música. Ahora arreglamos. Cortá, cortá. Chao. Chao, Walter, ¿sabés qué verdad? Chao.